¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 19. El Evangelio de hoy forma parte del Sermón del Monte. Después de las bienaventuranzas, Jesús contrapone esta ley nueva con la ley antigua. La ley mosaica, la del Antiguo Testamento, era santa y buena, pero no alcanzaba toda la perfección. Y como los hombres no estaban preparados para practicar esa perfección que nos viene a pedir el Nuevo Testamento, Dios no se las propuso al principio. Ahora Jesús nos dice que Él no ha venido a destruir lo antiguo, sino a perfeccionarlo. Perfecciona la ley moral y le infunde un espíritu nuevo. Es decir, perfeccionar, pero sin destruir lo que es bueno. Y con esto el Señor nos da una norma práctica preciosa para nuestra vida. Vamos a aplicarla de una manera concreta a nuestro diario vivir. La naturaleza humana es propensa a criticar, pero hay una crítica que es demoledora. Por ejemplo, fijarse exclusivamente en los defectos de las personas y de las obras, no ver lo bueno de ellas, en sus cualidades, en sus esfuerzos, en sus puntos positivos, y por lo defectuoso que hay, querer que desaparezca todo, es una crítica destructiva. Esta crítica demoledora tiene sus raíces en la soberbia y en la envidia. Con ella no se pretende hacer el bien. Se pretende que desaparezca la persona que hace sombra, que desaparezcan las obras que el criticador es incapaz de realizar. Otras veces, la crítica demoledora nace de inexperiencia. Personas idealistas que tienen la cabeza llena de planes más o menos acertados o fantásticos, y como nunca los han realizado, no conocen las dificultades que encierran. Creen que es tan fácil realizar como hacer o soñar planes. Por desgracia, en nuestra sociedad abundan más los críticos que los creadores. Por otro lado, veamos también que hay una crítica constructiva que puede y debe emplearse. Las obras tienen cosas buenas y malas. Hay que reconocer lo bueno que hay en ellas, alabarlo y quitar lo malo para perfeccionar lo bueno y ofrecer soluciones. Es lo que hace Jesús al comparar la ley antigua con la nueva. Antes se dijo tal cosa y estaba bien, pero ahora yo añado algo más perfecto. Es también tendencia del hombre condenar el pasado. Y esta tendencia se ha recrudecido en nuestros días. Se está creando un ambiente de disgusto, de insatisfacción, de descontento por todo lo antiguo. Esa insatisfacción se extiende al campo religioso. Y como efecto de esa insatisfacción ha surgido un afán revisionista de todos los valores, de la doctrina de la iglesia, de la moral de la iglesia, de las obras realizadas por ella, de los métodos de apostolado, de pastoral, de todo. Esa actitud, hermanos, es sumamente dañosa para la iglesia y para las almas, porque se crea un ambiente envenenado de descontento, de desilusión, de escepticismo, de indiferencia religiosa. El resultado ya lo vemos. Las almas, en vez de acercarse más a Dios y de vivir más en profundidad su fe, acaban abandonándola o enfriándose. Y veamos que el mismo Jesús dice, El que desprecie uno de mis mandamientos, aunque sea pequeño, será el menor en el reino de los cielos. Podríamos aquí usar la frase acomodada que pronunció el Señor. Lo que Dios ha establecido, que no lo deshaga el hombre, porque es lo que se está haciendo, no solo a nivel civil, sino religioso, que es mucho más grave aún. Ahora no solo nos contentamos con no cumplir la ley de Dios, sino con crear unas nuevas leyes totalmente contrarias a la enseñanza tradicional de la iglesia. Sepamos, hermanos, que eso no es de Dios y Él no lo puede bendecir porque se opone a Él. Aquí lo está diciendo bien claro, Ni una tilde dejará de cumplirse de todo lo que está escrito. Por eso, en estos tiempos de una confusión cada vez más grande, ciñámonos a la doctrina tradicional de siempre, a la palabra de Dios, a sus enseñanzas, lo que nos dice el Evangelio, el Catecismo de la Iglesia Católica, y no nos dejemos confundir, como dice San Pablo, por doctrinas complicadas y extrañas. Pidámosle a la Virgen Santísima que ella nos enseñe a cumplir siempre la voluntad de Dios con toda perfección y que nos guarde en su inmaculado corazón para que no erremos en la fe ni nos dejemos engañar por quienes no quieren seguir el camino trazado por Dios. ¡Gracias!